que traigan que traigan un llavero del que sea que se suba al cliente con su llavero y su llavero que hagan 5 niños suba, suba uno dos tengo 3 lugares que hagan mas ok Chiquitín, ¿cómo te llamas? Vale, ahí está el otro, tú eres la número uno, ¿dónde? Diego, ¿cómo la voz aquí? Tercer lugar, ¿cómo te llamas? Adrián, tercer lugar aquí, señorita, ¿cómo se llama? Renata, ¿cuál tu lugar aquí? ¿Quién tenemos? Lalo, tenemos a los cinco chiquitines aquí, ¡un aplauso! Ok, fíjense bien, guarda dinámica, papás, no quiero que me desayuden, si me desayuden, no hay dinámica y se elimine todo, ¿de acuerdo? Vamos a empezar por orden de que subieron la rica, número uno, número dos, número tres, número cuatro, número cinco, ¿estamos de acuerdo? Ok, dale una rica en la siguiente, me van a decir seis nombres de luchadores que están presentes hoy y que están en el cartel, Ojo, sí, ojo, ojo, no puede ver el cartel, no puede ver el cartel, se tiene que acordar, ¿estamos de acuerdo? Papá, ¿estamos de acuerdo? Ahora sí, con el secha de verlo, con el secha de verlo, silencio, a la una, a las dos, a las tres, comenzamos, recuérdate tu nombre, Tenemos a Vale, vamos, Vale, seis luchadores que están presentes el día de hoy en esta máquina de fusión, Música, un poquito más, por favor, a la una, a la una, a las dos, y a las... A ver, Música, 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 me la bajo un poquito, gracias, ok, comenzamos, un luchador, dime... Fuerza, guerrera. ¿Quién más? ¿De qué van cinco? Señor. Si no hay un de maravilla, ¿quién más? ¿Quién más? A la una. Acabo sin escuchar, ¿verdad? A la una. A las dos. Otro. A las tres. Lo sentimos. Vale, muchas gracias por participar. Gracias. Adelante. Si alguien me ayuda, si alguien me ayuda a bajar el río, ¿se lo refería? Me gusta el río. Ok. Vamos con el segundo participante. Tenemos a... Diego. Diego. Muy bien, Diego. Dime, seis luchadores que están hoy aquí presentes en esta función. ¿Por favor? Ok. Ok, por maestro, pero bueno, ¿eh? No. ¿Por qué? No. Si no, ven las clases en la televisión. ¿Quién más? ¡Bájalo! 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 A la una. A la... A la una. A la dos. Y a las... ¡Tres! ¡Ni modo! Diego. ¿Me refieres su nombre? Diego. Diego, gracias por participar. Papá, me refieres a Diego, por favor. ¡No, no, no, peor! Continuamos. ¿Te refieres un nuevo chiquín? ¡Adrián! Tenemos a Adrián. ¿Saben qué? Se corta, voy a quitar el micrófono más que para el niño. Va, Adrián, mencióname. Seis luchadores que están presentes hoy en la magna función, que estás presente y te vas a llevar esta hermosa, preciosa máscara. Dime. El primero. Mamá, sácate el llave de la boca para que puedas hablar. El primero. Y dice... Y dice una. Y dice dos. Y dice tres. ¡Lo sentimos! ¿Lo ven muchísimo, hombre? Lo sentimos, Adrián. Papá, le vengan a la cara del rey, por favor. Gracias, Adrián. Seguimos con... ¡Renata! Muy bien, Renata. Ok, Renata. Dime. Seis luchadores que están presentes. Uno. ¡Fuera! ¡Fuera! A ver, no gritan, chicos, porque se elimina. Por favor. Allá, no vemos. Seguimos, se equivocó en el lugar. Una. Dos. Tres. Tres. ¡Tres! Lo sentimos, Renata. Papá, salió de la bajada, Renata. Y tenemos el último rayo, que es... ¡Lalo! Yo no estoy seguro que Lalo va a saber. Lalo, antes de empezar, ¿a qué tipo de fútbol le vas? A la fútbol. Ah, bueno. Dije, no vayas a salir del cruz azul, porque ya va de todo. Continuamos. Continuamos. Seis luchadores que están presentes hoy en esta función. Número uno. Fuerza Guerrera. Fuerza Guerrera, correcto. Número dos. Crazy Boy. Crazy Boy. Muy bien. Número tres. Fight Panther. Fight Panther, muy bien. Fight Panther Jr. Muy bien, cuatro. Te faltan dos. Aero Panther. Muy bien, te faltan uno. Internazul. Perfecto, y tenemos un ganador. Tenemos un ganador. Este, a mí me gustaría necesitar preparar el presidente. Que su llegada directamente. Fuerza Guerrera, entregar una máscara. Si está ocupado, por favor. Fight Panther Jr. La febrera de todo. Que le manden a los dos luchadores. Ok. El campeón, el campeón. No, ahí está. Te entregamos la máscara. Puedes ganar la operación. Te inseré a Chiquitín. Y un aplauso. Sí, que se la ponga, que se la ponga. Sí, póntela. Ok, continuamos con las dinámicas. Continuamos con las dinámicas Palochi. ¡Palochi! 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 ¡Viva el talento de los entraños de la tierra! ¡En el poder de la oscuridad! ¡Feliz! ¡Niñon Toso! ¡Niñon Toso! ¡Niñon Toso! ¡Niñon Toso! ¡Niñon Toso! ¡Exótico entre los exóticos! ¡No! Levanta la estrella del pecho. Es verdad que no te puedo decir que no tengo miedo, no puedo. Entonces, leitano abrazón. Soy Mundo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ayyy! ¡Ayyy! ¡Ay! ¡Esa no me la sabía! ¡Ayyy! ¡Ayyy! ¡Ay! ¡Ay! ¡No me están lastimando! ¡Venga la foto! ¡Que se ve la represión! ¡Ay! 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 no, no, no. Bien, viejo Menés. ¡Aaah! No, 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 no. ¡Ah! 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 No, 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 no! ¡No, no, no! ¡No te rindas! ¡Ah! ¡Lo bajo! ¡Lo bajo! ¡Ah! ¡Las paso de madre! ¡¿Qué pasó? ¡Ah! 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 ¡Eso es! ¡Uno! ¡Rápido! ¡Respiquito! No le hable. ¡Échale! ¡Échale! ¡Rómpelo! 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 ¡Venga, venga! ¡Salud! ¡Ale, la, la! ¡Ale, la, la! ¡Ale, la, la! ¡Me está disfrutando! ¡No! ¡Ay, espera, espera, espera! ¡Mirió! ¡Aaah! ¡Ay, ay, ay! ¡Aaah! ¡Ay, ay! ¡Ay, mis piernas! ¡Aaah! ¡Aaah! ah yo 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 ah buena ah ca ah 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 ¡Uy! ¡Los! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Uy! ¡Gargo! ¡Ajá! ¡No puedes! ¡Uno! ¡Dos! ¡Ah, ya! ¡Ahí nomás! ¡Venga, si quieres! ¡Ah! ¡Dos contra uno! ¡Permiso! 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 ¡Uno! ¡Dos! ¡Vaja, vaja! ¡Vaja, vaja! ¡Ah! ¡Vaja! ¡Dime, chica de la madre! ¡Uuuh! ¡Una lucha, cabrón! ¡Ahh! ¡Mio! ¡Ahh! ¡Uno, dos, dos! ¡Venga! ¡Asap! ¡Una! ¡Una! ¡Uno! ¡Venga, llegó este coche! ¡Tres! ¡Vaya, Maquina! ¡Viva! ¡Viva! ¡Hermanos! ¿Qué? ¡Sí! ¡Baja! ¡Vamos, Raimundo! ¡Sí! ¡Ya! ¡Baja! ¡Baja! ¡Ay, pueblo! ¡Ya, lo voy a prohibir! ¡Ya, lo voy a prohibir! ¡Aplaudan, bola de indios! ¡Aplaudan! ¡Aplaudan! ¡El otro, ven! ¡Aplaudan! Ahí no va, vete. ¡Déletapa! Sí, sí. Ay, cariño. ¡Espregúntele! ¡Pregúntele! ¡Se cabello, se cabello! ¡Mándese! ¡Venga, venga! ¡Suscríbete! ¡Venga, se me va! ¡Uno! ¡Dos! ¿Quién está? ¿Quién está? ¡Pregúntale! ¡Pregúntale! ¡Vamos! 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 ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Habla, habla, habla! ¡No! 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 ¡Saca uno! ¡Saca uno! ¡Saca uno! ¡Tres! ¡Saca uno! ¡Saca una patata! ¡Sí! ¡Saca uno! ¡Eh, eh, te llevas, eh, te llevas! ¡Viene grabado, ven! ¡Viene grabado, ven! ¡Uno! ¡¿Dónde somos? ¡¿Qué no entienden español?! Vienen peyotados. Liangos realmente es el parte superior de esa lucha laboral. ¡Hműсь! ¡Hműсь! ¡Faúvérate! ¡Faúvérate! ¡Eh! ¡No entiendes español! ¡Ah! ¡Haz, death! ¡Eh, adentro, adentro! ¡Uy! ¡Ay, ay! ¡Ya está! ¡Aah! ¡Ahhh! 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 ¡Venga! 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 ¡No cabrones! ¡Yo lo finco! ¡Aaah! ¡Hace frío, güey! ¡No hay camisa, güey! ¡Venga! 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 1, 2, 3 5, 6, 7, 8 ¡Aí! 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 Echela, coño negro. ¡O huevos! ¡Vale! ¡Ánimo! ¡Venga! Tú eres un malgachetado. ¡Gracias por ver! ¡Listro! 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 ¡List ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Otro! ¡Venga! ¡Venga! ¡Uno! ¡Dos! ¡Suscríbete! ¡Espera en la casa! ¡No te lastimes mucho! ¡Espera, señor! ¡Es el cabello! ¡No las lastimes, cabrón! ¡No te lastimes, cabrón! ¡No te lastimes, cabrón! ¡ hani ha sido un guarido! ¡Ya en el lujo! ¿Cuántos somos? ¡Adiós somos estos todos! ¡Nada. ¡Yudnier valor! ¡Uno! 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 ¡No le peguen, cabrón! ¡No mames, pareja! ¡Ponte chingón! ¡Vengan el cabrón! ¡No le olviden de toda la vida! ¡A la r藤, hay una estrada! ¡Venga! ¡Me ha sido el cabrón! ¡A la riqueza! ¡A la riqueza! ¡No le olviden! ¡Ah, pichis! ¡Sue de malo! ¡Venga! ¡Ven! ¡Dale piqui, cabrón! ¡Orale! ¡Venga! 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 ¡Gracias! 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 Adentro, adentro, mamacita. 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 ¡Cuatro, cinco, tres! ¡Cuatro, cinco! ¡Cuatro, cinco, cinco! ¡Uy, uno, uno! ¡Cuatro! ¡Cuatro, cinco, cinco! Pero Vete lo voy a meterubs on anonero, ¡Vamos! 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 ¡Que es el culo! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Avoledad, no están escuchando! ¡Amen Murrío! ¡Amen Murrío! ¡Amen! ¡Otra vez, papá! ¡Otra vez! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Es que está caído ahora, como! ¡No! ¡Fájate, papá! ¡No! ¡A ti señor, me dice! ¡Muchas! ¡Guantala! 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 ¡No te dejes flacoso! ¡Guantala! ¡Eso! ¡No! ¡Eso es mi dulce! ¡Min 날! ¡No sé su amor, la Pinchina de la casa! ¡Pinchas, Pinchas! ¡Fa! ¡Fa! ¡Sacate la pincelera! ¡Miche puto! ¡E! 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 ¡Cao! 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 ¡E! ¡Cao! ¡Gracias! 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 ¡Ahí, Cárdenas! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ésala! ¡A ver, yo ando! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Una, no! ¡Una, no! ¡Una, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Adiós! 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 ¡Gracias! 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 La Liga de Fosimo A ... y así a parte... ... con Panter Junio... ... ¡Gracias! ¡Gracias! ... ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Sale, güey! ¡Está engasado! ¡Sale, papá! ¡Sale! ¡F**k you! ¡Cuéntale! ¡Cuéntale! ¡Uno! ¡Cuéntale rápido! ¡Venga! ¡Cuéntale, tu madre! ¡Más encargado, eh! ¡Ay! ¡Qué madre! ¡Venga! ¡Uno! ¡Uno! ¡Dale, sí! ¡Venga, papá! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, papá! ¡Venga! ¡Venga, papá! ¡Venga, papá! Dos. 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 ¡Venga! ¡Echale! ¡Cinbas un mal! ¡Votale! ¡Votale! ¡Échale un par de pimpos! ¡Échale! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vamos! 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 Maison! Cámonos! Oeeee banjo! Un było! Tutto! ¡Viva bueno! ¡Echale pate! ¡Echale güey! ¡Venga! ¡Venga! ¡Está encantado! ¡Seguero! ¡Seguero! ¡Uno! ¡Dos! ¿Por qué se mete, güey? ¡Estás cuadrando, ¿verdad? ¡Un poquito! ¡Vengo! ¡Ya! ¡Uy! ¡Gracuante! ¡Ya! ¡Vengo! ¡Vamos! 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 ¡Venga bien! ¡Uno, dos! ¡Venga, un poquito! ¡Guitarrado! ¡Guitarrado! ¡¿Qué puede?! ¡¿Qué puede?! ¡¿Qué puede?! ¡Al fin de tiempo! ¡Al fin de tiempo! ¡Al fin de tiempo! ¡Al fin de tiempo! ¡Lucai! ¡Lucai! ¡Bito! ¡Bravo! ¡No! ¡No lo vemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Aguanta! 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 ¡Vengo! ¡¿Dónde? ¡El estrujo! ¡Amá! ¡Aguanta! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Cállate! ¡Eh ya, Axel! ¡A él y a él! ¡Eh, Cholo! ¡Echale! ¡U upper! ¡ падt governor,해�ale! ¡No, no! ¡Ya! ¡Eso! ¡P corroborando! ¡Esta Steel! ¡A eso! ¡Eso! ¡Ya! ¡Este! ¡Esquina! ¡Eso! ¡Esta? ¡Esta, ¿qué elen? ¡No, no, no! ¡No, no, ya, no! ¿No amamos happily? No, no, no. No, no, no. ¡Eso! ¡Eso! ¡Venga, cabrón! ¡Eso! ¡Eso! ¡Uno! ¡Eso! ¡No, no, no! ¡Eso! 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 ¡Bonito! ¡Bonito, papá! ¡Eso! ¡Está bien! ¡Eso! 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 ¡El bolito, papá! ¡Bien! ¡Bien! ¡Nova! ¡Nova! No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 Chalo, Chalo, Chalo. ¡Chingan el cristal! ¡Quién! Chayde! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Supernova! 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 ¡Otra vez! ¡Fuego! ¡Vamos! ¡X Robin! ¡Lakorta! ¡¡Bien! ¡Lakorta! ¡Vamos! ¡Suspera! ¡Fuego! ¡Suspera! ¡ 냄as la sacada! ¡Habrilar! ¡No, no, no! 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 ¡No, 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 no! ¡No! ¡No, no! ¡No! 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 ¡Ah! 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 ¡Incrito! ¡Épulo DTU, cabrón! ¡Venga, vengan ahora! ¡No solamente es el luchar extremo! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Ah! ¡Ah! ¡Uff! ¡Aquí está! ¡Venga! ¡Más, cabrón! ¡Uno! ¡Dos! ¡Venga, venga! ¡Uno! ¡Dos! ¡Échame! ¡Viva! ¡Se acabó! ¡Uno! ¡La de la casa, señores! ¡Acá estoy, cabrón! ¡Acá estoy! ¡Acá estoy, cabrón! ¡Se acabó! ¡Un pa! ¡Uno! ¡Dos! ¡Bien, bien! ¡Bravo! ¡Fuerza! 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 ¡Puerta! 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 ¡Pu ¡Fuerza! 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 ¡Ar meets 4ому! ¡Dé�� pelos cabrones! ¡Lucha extrema! ¡Lucha extrema! ¡Lucha extrema! ¡Lucha extrema! ¡Resistiré! ¡Resistiré! ¡Gracias! ¡Lucha extrema! ¡Lucha extrema! ¡Fuerza, chelera! ¡Fuerza, chelera! ¡Romeo! ¡Romeo! ¡Venga, fuerza, dale! ¡Vamos, mi madre! ¿Quieres mi máscara? ¡Yo soy inmortal! ¡Venga, fuerza! ¡Yo soy inmortal! ¿Quieres mi máscara? ¡Eres medio pendejo! ¡En la frente! ¡Frenzy! ¡Frenzy en la frente! 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 ¡Que no te intimide, cabrón! ¡Échale, papá! ¡Lucha extrema, señores! ¡No! ¡Hay que darle apoyo! ¡Pero pégale, querido! ¡Échale, cabrón! ¡Échale! ¡Vale, dale! ¡Que arriba tu meadrismo, pelo! ¡Lucha extrema! ¡Lucha extrema, no! ¡Vamos! ¡Órale! ¡Vamos, chame, cabrón! ¡Resiste, fuerza! ¡Vamos, fuerza! ¡Fuerza! 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 ¡Venga, fuerza! ¡Fuerza! 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 ¡Soca el baño! ¡En el baño! ¡En el baño! ¡No! ¡Luca! ¡Sacala sangre! ¡Saca! ¡Saca! ¡Fuerza! ¡Casi, corta! ¡Fuerza! 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 ¡Lucha extrema! ¡Lucha extrema! ¡Lucha extrema! ¡Lucha extrema! ¡Aquí va a caer! ¡Aquí va a caer! ¡Aquí va a caer! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Aquí que se chingue! ¡Lucha extrema! 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 Fuerza Se acabó el perro Se acabó Lucha extrema Lucha extrema Se acabó el perro Lucha extrema Venga, se acabó Échale Échale, cabrón Está muerto Aquí te chingaste Correo Se acabó Se acabó ¡Demátate! 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 ¡No está nada más! ¡No está nada más! ¡Nunca me rendiré! ¡Demátate! ¡Demátate! ¡No está nada más! ¡Deksica Power! ¡Deksica Power! ¡Deksiclo! ¡Tupagamá se ama! ¡Yo también! ¡Mi jefa no es biana, culero! ¡Deksiclo! ¡Gracia火elero! ¡Yo! ¡Yo! 1,2 2 2 2 2 2 3 2 ¡Pulcas! ¡Vamos! ¡Vamos, pulques! ¡Vamos, tenemos pulcas, Tracy! ¡Pero así que lucas, güey! ¡La mata del pulque, papá! ¡Pueste, querrino, apagate! ¡Pueve, cove! ¡Puere, pate! ¡Pueve, pate! ¡Pueve, pate! ¡Pueve, pate! ¡Ese se tira mi carro, cabrón! ¡Pueve! ¡Se te la tiraron, la mi carro! ¡No, pude, erm! ¡No! ¡Las, pate! ¡Las, pate! ¡Las, pate! ¡Las, pate! ¡Las, pate! ¡Para qué me han cajique sin descinto el boleto! ¡Personas las que haya! ¡No importa! Lo que haya es pasión por la lucha extrema, cabrón! ¡A huevo! ¡A huevo!! ¡A huevo! ¡Tachuelas señores! ¡A huevo! ¡Tenías lucha extrema! ¡Lucha extrema! ¡Lucha extrema! Por favor. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Lle lara de tu madre! ¡Lle lara de tu madre! ¡Lle lara de tu madre! ¡No madre! ¡No quieres más horrorico! ¡Ese güey no está acostumbrado a la lucha extrema, pero rompenle a su madre! ¡No! ¡Qué bueno! ¡Para que sienta el cuerpo lo que reciba, cabrón! ¡Que lo perdone, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Fuerza! 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 ¡Lucha extrema! ¡Échale, cabrón! ¡Yo soy mi papá! ¡Échale, cabrón! ¡Fuerza! 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 ¡Gracias a todos! 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 Gracias.